Y van los saludos para mis compas del Chico López, Altos Salinas, California Para mi cumbo Claudio Mendoza, el humilde de esperanza Y van los saludos para mis compas del Chico López, Altos Salinas, California Para mi primo Cristian Juárez, Altos Salinas, California Para mi cumbo Abel López, el agradable de peras Para mi cumbo Queriendo Gonzales, el San Margo Pera Para todos los cumboos de la familia Méndez De San Juan del Río, ya le dio Samuel Ahora mi cumbo El Oaxaco Alegre, se recompita ¡Gracias!